Ya es un clásico dentro del calendario de actividades que tiene el Colegio Yapeyú, que este año está cumpliendo 25 años. Compartimos con ellos la fiesta criolla. Desde el 2010 estamos festejando de esta manera el cumpleaños de nuestra patria, con una fiesta criolla en la que participan todos los papás de nuestro colegio, a través de la música, a través de juegos tradicionales de la época maya y también a través del chipacuerito y un rico mate cocido como para recibir a la mañana calentitos. Un rico aroma a locro, además invade hoy este momento que estamos haciendo la nota. Así es, desde el año pasado incorporamos el locro y tenemos una receta de un locro criollo que me dio mi papá porque en estas cuestiones también son importantes las tradiciones familiares, el poder compartir con los chicos eso que nos enseñan nuestros padres y de esa manera recuperar nuestras raíces. Con la fiesta criolla, el Colegio Yapeyú recupera la historia de los próceres y los hombres de mayo y además su propia historia. Por lo tanto, este es un evento que a mí me pone muy feliz. Y además acompañó un lindo clima y la familia entera se volcó al campo deportivo. Así es, la temperatura está ideal, salió el sol y la familia nos acompaña siempre. La verdad que eso es maravilloso y para nosotros es una felicidad. Mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, el 2015 es un año especial para ustedes porque hay un aniversario además muy especial. Así es, este año nuestro colegio cumple 25 años. Y 25 años es ya un tiempo transcurrido a nuestra comunidad. Y la verdad es que nosotros nos sentimos también muy conformes con todo lo que hicimos y fuimos construyendo a lo largo de estos años. Creemos que estamos trazando realmente un camino en lo que hace a la educación y a la formación integral de los chicos. Porque está muy buena la formación académica. Pero si eso no va acompañada de un desarrollo humano, no alcanza, no es suficiente. Nuestro colegio está muy abocado al desarrollo de cada uno, de la persona de cada uno, pero no solo de los alumnos, de cada uno de nosotros. Porque una institución educativa no educa alumnos, educa a la comunidad completa. Y un poco ese es el concepto que queremos transmitir desde el Colegio Yapellú. Gracias por invitarnos como siempre. Un placer tenerlos acá. Espero que nos acompañen para degustar el logro. Gracias por ver el video.